Frente, vuelan las banderas, del volumen tal se viene, arriba se viene, en alegría, no me escucho nada pero cante igual, casi toda la Argentina, hasta que me muera, te voy a alentar y si volviera a encarnarme en otra vida, no se por donde viviría, elegiría trabajar, pero seguro que de rir yo sería.